267 movimientos localizó la Red Sismológica Nacional durante febrero, según el reporte mensual. El sismo más destacado del mes anterior en Costa Rica ocurrió el día 4 con una magnitud de 5.3 y epicentro a 25 kilómetros al suroeste de Pavón, en Golfito, a una profundidad de 24 kilómetros, percibido aquí en la zona sur. Este también corresponde con el sismo sentido en territorio costarricense de mayor profundidad durante el mes pasado. Además, en febrero ocurrieron sismos importantes con epicentro en nuestra zona, como fue el ocurrido el día 20, con magnitud 4.5, con una profundidad de 21 kilómetros, ubicado 10 kilómetros al este de Pitier, en Cotobrus y sentido, específicamente en zonas como Changena, en Buenos Aires y Ciudad Neili. La sismicidad de la zona sur en la península Burica y en el sector fronterizo entre Costa Rica y Panamá se detectaron 54 eventos, con magnitudes entre 2.4 y 5.3 y profundidades entre 5 y 66 kilómetros. La mayoría de sismos se originaron por falla local de la Placa Caribe y la Microplaca de Panamá, y también interplacas de la subducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!